Música Vengo de regreso ya y traigo un swing Vengo de regreso ya y traigo un swing Traigo mi sabor, vengo a pachaquear Hasta more, hasta more Música Ahora vengo pachaqueando 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 Música Ahora vengo pachaqueando Ahora vengo pachaqueando Ahora vengo pachaqueando Música Ahora vengo pachaqueando Ahora vengo pachaqueando Música ¡Suscríbete!